Buenas noches, este es el episodio ciento cuarenta y cinco de libertad bajo palabra, como todos los miércoles y los domingos en Radio Miraflores Televisión. Para la sesión de esta noche hemos convocado a Ewin Cabello Limas, que es un periodista de amplia experiencia en el rubro cultural, porque en torno a la crisis política general que vive el país, el sector cultura que siempre está por la pata de los caballos, ahora acredita un nivel demencial de desidia, de desinterés y de mala gestión. Y asimismo, la cultura en general, respecto del entendimiento que tiene la ciudadanía o los pobladores peruanos promedios, francamente también ha entrado en un descrédito total. Y se refleja en uno de los elementos de la triada que yo creo que es catastrófica que voy a enumerar a continuación. En primer lugar, el derrumbamiento de unos muros en la ciudadela centenaria de Cuela de Chachapoyes, que no es cosa que se ha dado de la noche a la mañana, como quisieran hacer entender algunos averedizos. Luego, el atentado contra la cultura en general también, que se ha dado en Trujillo, en Huanchaco, más específicamente, hace unas semanas, me refiero a la aniquilación total, o casi total, de la máquina de Arcea, una obra de land art de Rodríguez Larraín, que fue hecha para la Bienal del ochenta y ocho, cuando Trujillo todavía era, de alguna manera, la capital de la cultura, ¿no? Algo de lo que quedan tantos vestigios como quedan vestigios de la máquina de García, que ha sido una una decepción terrible. Y luego, el tercer elemento se debe a la concepción de la boda de la hija de Alfredo Barrechea en Trujillo también, fíjense que Trujillo está triunculado por estas condiciones, que ha tenido una serie de peculiaridades, admiten unas reflexiones de un orden importante. Entonces, para conversar sobre toda esta temática crítica, es que hemos convocado a Ewin a que le damos la bienvenida una vez más. Buenas noches, Ewin. Adelante. Muy buenas noches, Percy, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ¿no? Es triste lo que está pasando en realidad con el tema cultural, pero no es de ahora. Y nosotros lo decimos porque venimos permanentemente denunciando, cuestionando, sobre todo la labor del Ministerio de Cultura, ¿no? Y de todos los ministros que han intentado muchas veces lavarse las manos. Y Alejandro Salas, el actual Ministro de Cultura, no es la excepción. En ese sentido, es grave lo que está pasando con la fortaleza FUELAP, y hay algo importante que la gente tiene que conocer. Esto no es de ahora, no es una semana, un mes, un año. Hay informes, incluso un plan de hace diez años, es decir, esto ya se pensó en tratar de solucionar el problema que actualmente ya se ha evidenciado desde hace una década. Y una de las personas que estuvo trabajando en eso fue el señor Narváez. El señor Narváez es una persona que lo conocen bastante bien en Amazonas y sobre todo en Cuelap. ¿Por qué? Porque él se encargó un poco de mantener hasta hace unas semanas en pie los muros de Cuelap, esta fortaleza construida por los Chachapoya, ¿no? Pero bueno, al final no se sabe en realidad por qué los a por qué a pesar de existir treinta y cuatro informes que evidencian lo que iba a pasar no se hizo absolutamente nada. Algunos dicen que ha sido de Siria en general, es decir, todos tienen responsabilidad acá, todos los ministros, porque recordemos que el Ministerio de Cultura recién tiene doce años, es decir, desde el primer ministro hasta el actual son responsables de lo que está pasando en Cuelap, ¿no? Mira tú, el tema de estas medidas de precaución que hubieran evitado el derrumbamiento de estos muros, de repente podría decirse, gozan de un presupuesto interesante, elevado, como para que hayan podido, como una suspicacia, pensar en ver a quién le dan la obra y y tal, podría darse algún caso de esa malicia o o es una inversión menor, porque cómo explicar esta desidia de los involucrados en en ese sector, sino por por malicia, no que por otra sería por estupidez, por dejadez, también puede ser, ¿no? Sé que Federico Kaufman Doig ha hecho. Claro. Claro. Unas declaraciones para el medio que tú diriges, ¿no? Que él iba a dirige, coméntanos desde la perspectiva de ese científico, ¿por qué se ha dado todo este tema? Claro, por un lado, según lo que he leído, es que ha habido una inversión mayor a los ochenta millones en años anteriores, ¿no? Y recientemente el Ministerio de Cultura ha señalado que han transferido ciento cuarenta mil soles, es decir, un sencillo que solamente va a alcanzar para comprar palos, para nada más. Ahí es un indicio del desconocimiento del actual ministro. Por otro lado, la causa principal para que la gente entienda, esto, y lo explicó muy bien en una entrevista que le hicimos a Federico Kaufman Doig, esto inicia hace cincuenta años, ¿por qué? Porque hace cincuenta años un grupo de personas y cometió el gran error de talar los árboles, que se situaban detrás, en la parte de arriba, de la fortaleza Cuela. ¿Esto qué originó? ¿Qué causó? Que ahora cuando llueve, toda esa agua arrastra a los jarasca y la tierra, tapando los sumideros. Hay erosión, hay erosión. Exacto. Todos esos sumideros ahora están tapados, es decir, lamentablemente, pues, este, después de esa tala de árboles, comenzó el deterioro, el deterioro de la fortaleza de Cuevas. Y se indica que hay más o menos, debajo, un acumulado de hasta tres, casi tres metros de agua, de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar toda esa agua que está acumulada ahí? Claro, por dónde se va, digamos, drenar todo eso si los sumideros están tapados, ¿no? Entonces, una cosa tan básica que lo mencionó hace años Federico Casmandoy, que lo detectó hace años Federico Casmandoy, y que hasta el día de hoy ninguno de estos asesores, ¿no? Los grandes personajes que rondan en el Ministerio de Cultura, no ha podido darle una solución. En ese sentido, Percy, yo creo que la responsabilidad es conjunta, ¿no? No solamente de las, de los ministros anteriores, las gestiones anteriores, sino también la responsabilidad de este ministro, porque como bien sabe, desde que asume uno la cartera, un ministro de la cartera, es responsable de los pasivos y los activos. Y es rigiente, ¿no? O sea, no es la primera vez que asume esta cartera, pero también habría que ver la responsabilidad y la desidia de los directores, creo que competiría a la dirección del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Básicamente. Claro, porque existe un viceministro, dentro del Ministerio de Cultura, existe un viceministerio, ¿no? Que primero, hasta hace unos días estuvo ocupado por la ex-viceministra Zonalito Esta, que es el Ministerio de Patrimonio Cultural e Industria Cultural, ¿no? Pero en este puesto de viceministro han desfiló personajes oscuros, una de ellas es Leslie Murtiada también, que durante años estuvo a cargo de este importante despacho, pero lamentablemente no han hecho nada. El problema, repito, no es de ahora, es sin, haciendo un cálculo general desde que se creó el Ministerio Cultural, ya se había detectado, ya había informes, en total hay 34 informes sobre este tema, pero nadie hizo nada. El ministro se lava las manos y dice, bueno, yo el 12 de febrero, en mi gestión, ¿no? Se declaró en emergencia, pero no se trata solamente de declarar en emergencia, se trata en realidad de buscar soluciones inmediatas. Disponer medidas ejecutivas, eso es lo que corresponde a un ejercicio de gobierno, disponer de medidas que resuelvan los problemas que existen, que son problemas, además, que la gente debe entender, no los hay a uno cuando asume un cargo público, se supone que uno asume un cargo público porque uno ya conoce los problemas que tiene el sector en el cual uno va a cumplir una función tan importante como tener un cargo de ministro, de viceministro, de director, en fin, entonces no son cosas de las que uno se debe enterar cuando asume el cargo. Quien dice eso es un ridículo. Ahora, ahora, Percy, hay algo importante también que el público tiene que saber. Hace algunos años, cuando estaba el proyecto de construcción del teleférico de Cuelap, hubieron dos presupuestos. Hubo, perdón, hubo dos presupuestos. Uno para el tema del teleférico y otro para el tema de la reconstrucción de Cuelap. ¿Sabes cuál se hizo primero? Los teleféricos. Los teleféricos, claro. Es decir, le dieron prioridad a los teleféricos y no a la reconstrucción de la fortaleza de Cuelap, lo que a mí me parece totalmente un absurdo, ¿no? Tiene un enfoque más de turismo, de turismo que de cultura, ¿no? Para preferir los teleféricos. Por eso te digo, pero claro, está con un mal enfoque en ese sector. Piensan como si ellos tuvieran que opizar el turismo cuando ellos tienen que preservar, en este caso, el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Claro, porque el teleférico puede estar ahí, pero no te sirve de nada si no existe la fortaleza de Cuelap, porque el turista va a visitar y a conocer, ¿no? Y a disfrutar de la fortaleza de Cuelap. Es por eso que hay una protesta fuerte, ¿no? Y la gente ha levantado el grito al cielo, porque además, cuando han ido a tocar la puerta de la dirección de concentrar el Amazonas, que es una especie de sede del Ministerio de Cultura, en esta región, no han encontrado a nadie, es decir, no estaban trabajando, salió un guardián solamente, y el guardián les comentó que no había nadie, entonces llamaron al director de la dirección de concentrar el Amazonas, que es el señor, es un alemán, curiosamente, no es peruano, es un alemán, Peter Lerche, y respondió que ellos continúan trabajando de forma remota, es decir, no están en situ, eso también sorprende, es decir, el doce de febrero, se declara en emergencia, y los señores están en su casa disfrutando, pues, ¿no? Es totalmente absurdo, hay responsabilidad de todo, es por eso que en Amazonas están pidiendo, están pidiendo, la población ha solicitado que lo saquen del cargo al señor Peter Lerche. Francamente, desde los tiempos del virrey Toledo, que dispuso de la destrucción de Cuelap, ¿no? Del allanamiento de todos los chachapoyas, a la fecha prácticamente todas estas gestiones han sido tan o más dañinas que el mismo virrey Toledo, es terrible. Ahora, tú me dices el tema de los ministerios, indudablemente que el tiempo del Instituto Nacional de Cultura seguramente también hay bastantes abascosillas, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de Cuelap, que francamente ya el daño que se ha dado, es prácticamente irreversible, ¿no? Podrán ver de reconstruir esas 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 partes que se han derruido, pero francamente hay que hacer toda una labor ahí, otra puesta en valor de todo este monumento que está aquí portando. El otro punto era el tema de la de la máquina de arcilla de Trujillo, que quizás no parece acá que tiene tanta importancia, ¿no? Porque es una cosa muy reciente, sin embargo, sí tenía una singularidad, y francamente no solamente es abandono del Ministerio de Cultura, sino enteramente también de los propios gobiernos de la zona, del gobierno municipal, también el gobierno regional, la misma ciudadanía. Mucha gente iba, lo utilizaba, pues era como se iban a utilizar la costa verde, o se iban a fumar su troncho, hacer sus cosas por ahí, a proyectarse, pero no tenía tampoco unas circunstancias, ¿no? De disfrute por parte de la población, o sea, estaba prácticamente abandonado tiempo, tan abandonado, que se han atrevido, por supuesto, seres inescrupulosos a destruirlo, ¿no? Porque si hubiera prestado atención la gente, hubiera sido un espacio público, ¿no? Bien, bien constituido, creo que no se hubieran atrevido a llegar a estos extremos. ¿Qué impresiones tienes acerca de este tema, que bueno, como tantos otros temas también del ámbito cultural ha pasado casi desapercibido para para todo el mundo, ¿no? Coméntanos, Erwin. Bueno, esto es consecuencia, Percy, de la mala elección, primero, de ministros. Bueno, creo que de presidentes en realidad, porque si hacemos una revisión rápida de los presidentes que de alguna forma han tenido un aprecio, por lo menos una voluntad de invertir y gestionar la cultura, creo que encontramos uno por ahí, pero los demás desconocen totalmente. Es decir, si la cabeza de un país ignora lo que significa el sector cultural, bueno, todo lo demás, todo el cuerpo, ¿no? No va a funcionar. En ese sentido, al conocer los nombres de los nuevos ministros que han ido rotando permanentemente en el Míncul, uno va a entender que no existió ningún cambio. El ministro actual, que es el señor Alejandro Sala, es un abogado, ha abogado y jamás ha tenido experiencia en el sector. Se sabe que llegó a ese puesto por una especie de ser la cuota de poder de Somos Perú. Entonces, para el presidente Castillo, y esto sí, lo quiero señalar de una forma muy clara, y para Perú Libre, en algún momento, en su proyecto, en su plan de gobierno, ponían énfasis en la cultura, pero nos damos cuenta que todo eso también ha sido una farsa, porque ni Cerro, ni Perú Libre, ni Pedro Castillo, en realidad, conocen el tema cultural. ¿Te das cuenta? Bueno, su propia propuesta era muy discutible, ¿no? Era muy discutible en su primer momento, y claro, que no tiene ningún conocimiento en general de ningún área del estado, ¿no? Parece. Claro. Pero bueno. Y esto, y esto se replica en Lima, en la sede central, y luego salta a las regiones, porque en todas las regiones hay la DDC, que son las direcciones de concentración de cultura. Entonces, también las personas que están a cargo de eso, son un cero a la izquierda. No, no les interesa. Pueden tener por ahí un poco de conocimiento, pero no tienen el interés debido para fajarse por la cultura, porque eso es lo que necesita gente que se faje por la cultura en este país. Bueno, la verdad que a todos en general, y sobre todo a quienes están encargados del ámbito político, la cultura les les parecerá seguramente algo solo ornamental. En realidad, la cultura podría ser un gran instrumento de transformación nacional, que la gente tenga un complemento de lo que el sector educativo no le proporciona. Porque generalmente uno dice, un país va a transformarse cuando tenga una economía potente, y cuando los ciudadanos estén bien educados. Pero un componente esencial de todo ello es el ámbito cultural, el tema de la identidad nacional. ¿Cuántas falencias tenemos los peruanos en general? Porque somos bastante ignorantes respecto a nuestro pasado. Yo muchas veces he pensado y digo, ¿cómo se sentiría un peruano promedio, inclusive un jugador de la selección peruana de fútbol que tanto le encanta el fútbol a la gente, si cuando va a jugar con la Argentina, tuviera en mente que hasta 1776 la Argentina era parte del renato del Perú, no existía otra cosa. ¿No? O sea, del mismo modo de tantos otros sitios, ¿no? Porque sabemos que hasta 1776 el Perú era casi toda su América. Eso la gente no lo tiene en consideración. Tampoco tiene en consideración los pasados varias veces imperiales, no solamente por el lado del Cusco, sino por el lado del norte del país, ¿no es cierto? Los Chemú, todo lo demás. Eso la gente no lo tiene presente. Si lo tuviéramos presente, francamente fuéramos otra clase de otra clase de gente, ¿no? Bueno, yendo por este otro lado, hablábamos de Trujillo y de la máquina de Arcia, un atentado ya, digamos, de esa cultura. Pero ahora se ha dado esto que pareciera motivo de chiste, ¿no? De broma, de la boda de la hija de la Mechea, pero francamente han hecho pues todo un pasacalle, ¿no? Por el centro de Trujillo, con una serie de personajes que han devenido en un en un cuestionamiento tremendo, ¿no? Porque exhiben un patetismo, una sumisión, una subalternidad, y además una interpretación del Perú, que es absolutamente servil a lo propósito de de los extranjeros, de los españoles mismos, a estas alturas supuestas de los recientemente celebrados doscientos años de la independencia del país. ¿Cómo has visto este tema que ha circulado tanto por las redes sociales hoy día, Evo? ¿Qué opinión te merece? A ver, lo primero, cuando me comentaron del tema, quise entender, quise entender a ver qué estaba pasando, ¿no? Si era cierto o no, y después empiezo a revisar el video, las fotografías, y a leer algunos artículos, entre ellos el que hemos publicado de Rodolfo Ibarra también en Lima Gris, bueno, dije, no, la cosa es seria. Entonces, ¿qué sucede? Que la hija de Barnechea, conocido por no querer comer chanchito, ¿no? Decide casarse con un noble, de alguna forma español, de apellido Martín Cabello, de los Cobos, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, ok, hay amor ahí, no sabemos, pero el matrimonio existe. Pero armar todo un show, en un performance, de performance colonial, donde se utiliza a seres humanos para representar la esclavitud con una sumisión totalmente grotesca. En estos tiempos, es una falta de respeto total, y lo que refleja en realidad es el complejo de la familia Barnechea, ¿no? Recordemos que Barnechea, pues, no es una persona que venga de una familia, de una familia adinerada, ¿no? Para nada, para nada, ¿no? Pero, él, como político, y para qué un reconocido intelectual, tiene una especie complejo con este tema de los títulos y todo eso, ¿no? Esto, sin duda, siempre va a generar. Libros, puedo emitir un montón de críticas, pero en relación al resto de políticos, como al menos tiene libros, digamos que sobresale, ¿no? Pero nada más. Adelante, por favor. No hay que hacer esa precisión, porque, en fin. En ese sentido, este, Percy, la gente, pues, no ha explotado en las redes y sigue comentando y sigue compartiendo y sigue burlándose de esto, ¿no? Porque hemos superado tantas cosas y regresar a hacer una especie de retroceso, pero así brutal, para que una pequeña familia se siente a gusto y quiera representar lo que era, de repente, antiguamente, cómo se casaron la abuela, la bisabuela, yo creo que es totalmente absurdo, ¿no? Pero además es algo huachafo, porque digamos, mira, si nos ponemos ya tipo un programa de espectáculos, así, del cotillón, por ejemplo, comparamos la dimensión aristocrática, ¿no? De este personaje que se ha casado con la señora Sal, y vemos la boda, por ejemplo, de Alessandra de Osma, con un fulano que era príncipe, ¿no? O hijo del príncipe de Hanover, una casa real mucho más antigua, ¿no? Con mayores oropeles, por lo menos han tenido la discreción y la elegancia de no realizar este pasacalle patético, que es de una huachapería total. Y por otro lado, y me alarma, como que soy norteño, ¿cómo es posible que en Trujillo se haya dado esto y la gente, los transeúntes, no les hayan arrequintado estos tipejos, ¿no? Porque imagínate que en el Cusco, con todas las las contradicciones, las crisis que se fue a hacer en Cusco, se hubiera dado un escenario como este. Imagínate, por la plaza de armas, en el Cusco, yo lo veo prácticamente imposible, si no es que la gente se arrebata, y verdaderamente si se daba mérito para un arrebato, porque ahí, francamente, están vejando a toda la ciudad, y todo trujiano que ha pasado por ahí, y no les ha dado una una requintada, ¿no? Francamente, pues han sido cómplices tácitos, sumisos, de este papelón, ¿no? Que no solamente atenta contra el país, contra la idea del Perú mismo, sino contra esa ciudad tan atribulada, creo yo. ¿Cómo lo es? Bueno, se corrió, tiene, tiene también sus cosas, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. No, te decía que Trujillo también tiene sus cosas curiosas, ¿no? Hay familias también de abolengo, se puede decir, que tienen esa, esa, ese chip insertado en la cabeza todavía, pues, ¿no? Pero bueno, eso hay que ir desterrando, si bien, como dices, hay gente que no ha dicho nada, porque la realidad es que cuando esto sucede, de repente ahí por ahí volaban unos tomates, y pasaba esto en Cusco, ¿no? O unos huevos por ahí, porque hay gente que reacciona ante este tipo de acciones, ¿no? Por otro lado, la verdad que no me sorprende, porque ya en la campaña política de Bernechea demostró despreciar, despreciar algunas cosas, ¿no? Y la gente tomó nota de eso, ¿no? El hecho de no querer comer chicharrón no solamente implica el hecho de decir, no, no quiero probar algo, sino también el desprecio a un sector, el desprecio a una clase, este, de la sociedad, ¿no? Y esto acentúa, ¿no? Lo que ha pasado con la hija y el matrimonio, acentúa la posición que tiene la familia de Bernechea, ¿no? Bueno, la suerte de que Bernechea prácticamente ya no tiene ninguna posibilidad de políticas, esa nulidad de esas posibilidades ha sido anterior a este fiasco dado en la boda, ¿no? De estos personajes que estamos comentando. Sin embargo, tú mismo, ¿no? Haces ver las condiciones de intelectual de Bernechea, y al lado de los candidatos del último proceso, pareciera un personaje mucho más trascendente de lo que en realidad es, y ciertamente lo es en relación a estos candidatos malísimos que hemos tenido, pero al mismo tiempo es un tipo que no tiene ninguna idea sobre el Perú. O sea, a duras penas, sabe lo que ha entendido en los libros, y tiene algunos prejuicios y preconcepciones, pero hay muy poca gente que entienda qué es el Perú, qué cosa pasa con el Perú, y sobre todo hacia dónde debería ir, hacia dónde podría ir el país, y por eso que estamos sumidos en este marasmo dentro del ejercicio del poder, ¿no? Ahora, mira, para ir culminando, el tema de esta crisis política, porque sé que en este último tiempo también estás haciendo bastantes reflexiones políticas, estás haciendo unas transiciones, de hecho, en un canal digital, entonces, a ver, coméntanos cuál es tu percepción de este momento político, para ir concluyendo, Ewen, qué alternativas, qué posibilidades ves en el futuro inmediato, dentro de lo que puedes ver, digamos, racionalizado, ¿no? A ver, coméntanos. Sí, la realidad es que lo que está pasando, bueno, empezó de alguna forma con una publicación que se hizo en Lima Gris, ¿no? Recordemos que lo que publicamos fueron los primeros chats que se supo, que se supo de la conversaciones de el que fue el hombre de confianza y el ex secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Hernán de Bruno Pacheco. Todo esto, lo que está sucediendo ahora, inicia con esos chats. Cuando nosotros publicamos, a los dos días, si no me equivoco, fiscalía interviene en Palacio de Gobierno, luego de nuestra publicación. Y eso desata otro importante hecho concreto, que fiscalía encuentra veinte mil dólares en el baño de Palacio de Gobierno. Y después de eso, aparece también publicación y información sobre las visitas clandestinas de personajes políticos y del propio presidente Pedro Castillo en la calle de el pasaje Zarratea. Y se va, de alguna forma, armando el mapa, ¿no? El mapa de lo que se conoce actualmente como la presunta corrupción o la la tesis fiscal de organización criminal que tiene incluido al presidente, al actual presidente Pedro Castillo, a los sobrinos y a otros funcionarios del MTC. Entonces, Percy, a lo que voy es que el trabajo de la fiscalía, si bien es lento, creo que está dando resultados, ¿no? A pesar de la presión política, a pesar de, digamos, esconder e incendiar, crear incendios, ¿no? Y mentir, porque hemos llegado a un extremo, por lo menos mi persona, de ya no creer en nada al presidente Castillo. Yo personalmente no le creo nada, y es una cuestión que él ha ido ganándoselo a pulso propio, ¿no? Eh, dijo que no iba a cobrar un sueldo en campaña. Actualmente cobra su jugoso sueldo de presidente. Le invitó a la gente, le invitó a todo el Perú. Y eso es una muestra, una pequeña muestra de lo que no ha venido cumpliendo, ¿no? También mencionó hace tiempo, y lo ha dicho por segunda vez, que va a bajar los sueldos de los congresistas y los ministros, pero eso no, eso ya lo dijo anteriormente, y lo ha vuelto a decir. Eh, la gente está llegando a un hartazgo. A lo lo bueno y lo malo ha fallado completamente. Ha mentido siempre, ¿no? Ha mentido desde el tiempo que estuvo en la lucha por el sindicato de maestros. Ha mentido durante la campaña. Vamos a la cantidad de gente que en su ceguera política votó decididamente por él como si, claro, podría haberse generado un cambio bajo algunas condiciones concretas. que en ningún momento las que en ningún momento pueda continúa, por favor. Sí, bueno, eh, y lo que vemos ahora, pues. Se fue, adelante, adelante. Sí, me escucha. No, te decía que, bueno, este, creo que está un poco la conexión fallando, pero si me escuchas continúo, no hay problema. ¿Me puedes escuchar? Vamos a ver. Sí, continúo, escuchamos, adelante. Sí, perfecto, bueno. Adelante. Lo que, lo que te decía es que. Ahora sí ya no te escucho. Era todo muy interesante en lo que estábamos conversando con Ewin. Espero que haya sido de provecho para quienes los han sintonizado ahora mismo. Sí, retoma. A ver. Voy coteando, seguramente. Sí. A mucha gente. Bueno, a veces pasa eso. En los altos predios. Además, lo tuyo arranca con el caso Swing, ¿no? Te digo. Claro. En el caso Swing a la fecha, están dándole bastante que hacer a quienes están en los estamentos de pueblo, con la suerte de que ahora Castillo tiene a la prensa tradicional en contra, que no era lo que pasaba cuando estaba Vizcarra, salvo hasta el último momento, ¿no? Entonces Castillo por ahí tiene, además, varios frentes por los que no sabía ocurrirse. Por favor, comentando lo que estaba reflexionando antes de que se corte la transmisión. Sí, no, lo que decía que en la actualidad este hartazgo es generado por una consecuencia de ocho meses de desgobierno, ¿no? Nos hemos dado cuenta tarde, pero nos hemos dado cuenta que tenemos un presidente que no tiene la capacidad para gobernar. Y no solo eso, no tiene la capacidad para designar gente con un perfil adecuado para ponerlo en los distintos ministerios que existen, ¿no? Pero esto viene también más atrás, es decir, no solamente es que Pedro Castillo desconozca sobre estos temas, sino la organización que lo apoya, ya hablo de Perú Libre, ¿no? Toda la gente de Perú Libre, prácticamente el noventa por ciento, ¿ok? Desconoce en realidad cómo es el manejo de la gestión pública en general, ¿no? Pero además de eso, es gente improvisada, es decir, no hay gente preparada, no tiene cuadros, Perú Libre, pero a pesar de eso quieren seguir gobernando y ocupando puestos estratégicos. La gente con las protestas ha sido un primer mensaje que no va a permitir que esto se siga repitiendo, ¿no? Esperemos, yo la verdad estoy un poco, digamos, cansado ya de las tantas mentiras por parte del presidente y lo que ahora estamos haciendo en Lima Gris y en las investigaciones es revisar un poco la documentación y mirar los ministerios más importantes que existen en este país, ¿no? Que es el de trabajo, el MTC, el de economía, el de desarrollo agrario y el de cultura también, que siempre lo hemos visto, ¿no? Porque creo que ahí se están en la actualidad gastando demasiado dinero, es decir, se está de, hay una especie de despilfarro de dinero, ¿no? Claro que ahora no se nota tanto porque hay también una especie de bloqueo de información que no es tan notorio, pero las cosas, digamos, no las encuentra tan fácil ahora. Incluso las visitas, y esto, ¿por qué lo digo? Porque esta falta de transparencia parte del propio palacio gobierno, hay visitas o personas que ingresaban al palacio de gobierno y siguen ingresando, no tengo duda, y no las registraban, es decir, si no te registra, ojo, el ingreso de un personaje como Henry Chemabucuro, que ha sido identificado como una especie de Vladimir Montesinos, de la era Castillo, ¿qué más, qué otra información no nos estarán ocultando? Claro. ¿No? Y que fue todo un escándalo en los primeros días de gobierno, ¿no? Estamos más aquí que los otros ministerios, ¿no? Mejor, mejor, mejor también que no se entrometan mucho con defensa, con interior, porque ahí sí se le causan también mayores problemas, pero dentro de la nómina de ministerios que han dicho, está muy bien, es saludable, y es perfecto que se haga, porque como nadie le interesa hacerlo, como nadie se la juega por hacer estas investigaciones, francamente también los medios tradicionales han colaborado por mucho tiempo con los diferentes individuos que han ejercibido el poder para darle unas tremendas mensías a la población, y para francamente ser más que medios de comunicación, medios de manipulación de la opinión pública, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ese es el papel que ha dejado, es el papel que ha dejado una una gestión y un gobierno en la que tuvo a Vladimiro Montesinos, ¿no? El gran editor de los diarios a nivel nacional, recordemos eso, lamentablemente, Vladimiro dejó una especie de valla de la corrupción muy alta, donde una generación de periodistas se acostumbró a vivir de la corrupción, no olvidemos eso. Muy bien, muy bien, esas son unas palabras bastante severas, y muy bien que se hayan pronunciado esta noche. Entonces, eso ha sido todo por hoy, le agradezco tu participación, entonces estamos en contacto. Muchas gracias, Percy, bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Que tengan buenas noches. Perfecto, eso ha sido todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más libertad bajo palabra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.